Vamos a necesitar dos papitas para este paso y un cultio muy afiludo. ¡Caliente! Tenemos que cortar estas papas y cortarlas así. Agarramos agua y le tiramos un poquito de sal. Tiramos nuestras papas. Lo hervimos para cinco minutos para que estén suavecitas adentro las papas. Ahora las papas ya están. Las sacamos del agua. Las ponemos en un bowl. Le echamos un chorrito de aceite de oliva de primero. Ahora le echamos un rúmelo. Ahora un toque de pimienta. Ahora le echamos un poquito de pimientón de la vera. Y un toquecito de sal. Ponemos las papas en la bandeja del airfryer. Ahora lo ponemos en 350 grados Fahrenheit y 15 minutos. Y ponemos play. En la mitad lo sacamos y lo revolvemos un poquito. Y ahora lo metemos otra vez. Esto ya está. Listo. Ahora le ponemos un toquecito de sal a las papas. Bueno, ya terminamos de hacer las papas. Ahora vamos a probar la mejor parte. Una vaina bella. Bueno, que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!